Hola amigos bienvenidos a T6C Chivo, es bien pero bien sabida mi predilección por la ópera y dentro de la ópera hay una cuerda que es la más grave de todas que bueno hemos tenido en el colón a un artista formidable como Nino Meneghetti un saludo para Nino desde aquí si lo habré oído desde chiquito en el colón lo he visto a Evgeny Nesterenko por ejemplo a Cristos no lo he visto pero Boris Cristos pero bueno por mencionar algunos bajos superlativos porque le digo todo esto porque resulta que lo tengo aquí here present ajá flaco ahí está luciano luciano vázquez y marcelito y marco marcelo y marco luciano vázquez marcelo y marco luciano vázquez que tiene que contarles algo muy pero muy importante el muchacho luciano adelante buenas noches a todos los seguidores del taller de marcelo y muchas gracias por la oportunidad les comento que ustedes notarán perdón notarán la voz de sótano que tiene no por nada dijimos aquello de que a mí me gusta mucho los bajos les cuento que estoy dando clases de canto para todos los niveles de hecho la mayoría de mis alumnos empiezan conmigo dando sus primeros pasos y me gusta tengo alumnos de diversos estilos musicales melódico clásico folklore tango hasta rock nacional y bueno abordamos ese repertorio además de técnica vocal respiratoria de relajación y la expresividad y la interpretación en todas las canciones que les gustan que es una aspecto muy importante y donde se expresa todo lo que se ve con la técnica con la respiración con la relajación luciano te animas a pegarte una nota pero bien pero bien grave para que la gente vea tu calidad tu caudal de voz esa que esa carajada de esa casa afuera bueno amigos ya saben luciano vázquez ya vieron la calidad vocal mire cómo se está matando de la risa porque me acabo de mandar una carajada bueno pero bien yo les dejo abajo todo lo necesario los datos eh cuando dice información descripción bueno dejo todos los datos para ubicarlo a luciano y le vamos a mejorar también la voz porque la voz es muy importante señores les mando un gran abrazo hasta pronto chau chau